Septiembre, mes de la patria. Siempre que el calendario llega a estas fechas, las banderas y objetos tricolores invaden las calles para recordarnos el orgullo de ser mexicanos. La guerra de independencia fue un proceso histórico que duró alrededor de 11 años y que los historiadores clasifican en tres etapas. La primera de ellas, con el cura Miguel Hidalgo como principal figura. Después del llamado, grito de dolores y la toma de la alhóndiga de Granaditas, los insurgentes tuvieron la oportunidad de avanzar hacia la ciudad de México. Pero la historia nos dice que Hidalgo ordenó a sus seguidores dirigirse hacia Guadalajara. Soy Gael López, alumno de la preparatoria de Tlajomulco. En este video hablaremos sobre una de las batallas que definió la suerte del llamado, padre de la patria. La ocupación insurgente de Guadalajara nos dejó el decreto de abolición de la esclavitud, así como el primer periódico que propagó el pensamiento libertario. Por supuesto que nos referimos al despertador americano. Sin embargo, su alteza serenísima, como fue llamado el cura Miguel Hidalgo y el resto de los primeros líderes del movimiento tendrían que enfrentar al villano de esta historia. Félix María Calleja fue un general del ejército realista que tenía a su mando a cerca de 7000 hombres. Fue también el protagonista de innumerables escenas de terror, pues se dice ordenaba fusilar o degollar a indígenas que simpatizaban con el movimiento insurgente. No conforme con ello, exhibía sus restos en sitios públicos para infundir el miedo a manera de advertencia al resto de la población. El 17 de enero de 1811, miles de insurgentes al mando de Hidalgo combatieron a los realistas de Calleja, en la denominada Batalla del Puente de Calderón, en el hoy municipio de Zapotlanejo. A pesar de la notable superioridad numérica que favorecía a las tropas insurgentes, su falta de adiestramiento fue la clave para su derrota. Los experimentados realistas prendieron fuego a los pastizales, provocando la huida de una numerosa tropa insurgente, pero desgraciadamente desorganizada. Tras perder la batalla, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y compañía salieron rumbo al norte, a lo que hoy es el estado de Coahuila, en el poblado de Acatita de Baján. Fueron emboscados y apresados por el general Ignacio Elizondo. Una vez prisioneros, fueron conducidos hasta Moncloa y después a Chihuahua. Allende y Aldama fueron fusilados por la espalda el 26 de junio de 1811, mientras que el cura Hidalgo se le fusiló un mes después. Como pudiste darte cuenta, los primeros líderes insurgentes duraron muy pocos meses al frente del movimiento. Sin embargo, sus acciones e ideas permearon a la sociedad de la época, permitiendo que otros personajes siguieran con la lucha hasta la consumación de la independencia en 1821. Espero que este video te sirva como material de apoyo para tus clases de historia. Si te gustó el contenido no olvides darle like, suscríbete al canal y seguirnos en las redes oficiales de la preparatoria regional de Tlajumulco de Zúñiga.